Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tengo invitada. Estamos aquí, me vine hasta la casa de Andrea. Hola, Andrea. Hola. Les voy a pedir que mientras el saludo y eso giren la pantalla porque, pues, es que luego quedábamos muy apeñuscaditas. Yo voy a tratar de leer ahí, aunque debería esto girarse también, ¿no? De alguna manera. Voy a experimentar, perdón, no. Aquí no, no, toca así, toca leerlas así. Hola. Cuéntenos si nos están viendo bien, si nos escuchan bien. Hola, Andrea, buenas tardes. H y Andrea. Hola. Está Claudia, está, es que me toca leer así. Es difícil. Hola, emocionada por esta clase. Sí, vamos a aprender. Vamos a practicar y aprender. A practicar, sí. Yo hace mucho tiempo que no hago, sobre todo, ampliación. Para mí es más difícil la ampliación que la reducción. Es muy difícil porque, además, claro, este, tú tienes el control de, de cuánto estiras y esto, pero el otro no, en el otro no tienes como el control. Entonces, vamos hoy a hacerle, vamos a, ustedes saben que estas clases son de experimentar, de probar. De divertirnos, sí. Ajá. Entonces, ustedes también van a experimentar en su casa, yo sé que, pues, no todas tienen los estampadores que vamos a probar hoy. Más o menos ha sido como, yo, sobre todo este, yo creo que cada vez es más difícil de conseguir. Sí, sí, la verdad. Porque yo no sé si se puede hacer con uno de estos. Muy seguramente puede romperse. Sí, ahorita que vamos a ver varias cosas. Ustedes nos van a dar su opinión. Mientras, eh, Andrea está ahí, eh, haciendo la clase, yo voy a estar respondiéndoles y eso, o haciendo preguntas. Bueno, ¿cómo van? ¿Y por qué la cámara al revés? Porque si no, lo que pasa es que, mira, si la pongo al derecho, es como... También nos toca así. Igual no es por mucho tiempo. Sí, ya, ya, qué dicha. Entonces, vamos a aprender esto, que es importante, pues, que tengan una placa que quieran, que tengan figuras que quieran ampliar. Entonces, yo tengo aquí esta, hay una que ampliar y reducir, yo creo que empezamos con reducción, que ya entendiendo un poco la reducción, ya es mucho más fácil hablar de la ampliación. Pero, para que consideren ustedes, y es que entre más detalles tenga la figura que van a reducir, pues más complicado se va a ver, o sea, más intrincado se va a ver el diseño y de pronto se va a perder mucho detalle del que vemos en la imagen. Entonces, tanto para ampliación como para reducción. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta. Y va a haber un punto donde puede llegar en la ampliación o en la reducción que se simplemente queda todo o negro o se estalla en la imagen. Entonces... Es que sí, es más de hacerle, intentarle, funciona bien, pero la mayoría de veces no funciona. Sí. Hay que decir. Y también saber muy bien cuánto vamos a ampliar y también a reducir, es lo otro. Entonces, yo por lo menos la forma de controlar la reducción es por el... Ay, perdón. Por el tamaño de la tapita que voy a utilizar. Entre más grande sea la tapita, menor va a ser la reducción. Entre más pequeñita sea la tapita, pues más reducción puedo llegar a ser en este caso. Pero a mí me parece que entre más pequeñita, o sea, uno es como que se da libertad de bajar demasiado y el esmalte se va a quebrar mucho más rápido. Entonces, realmente no es exagerar en el proceso, ni en la reducción, ni en la ampliación. Alguien estaba escribiendo por ahí que quiere ver la clase de hoy para animarse a comprar lo de stamping. O sea, a esa persona le quiero dar como un asterisco y es que la clase de hoy es como un avanzado. Es como una clase nivel 3, más o menos, porque necesitas más herramientas que las básicas. Entonces, si tú quieres saber como lo básico para aprender stamping, yo te invito a los martes, que es el día que yo hago clase de stamping básico, o mañana jueves, que hago diseño en vivo, y ahí puedes ver un poco más de lo básico de stamping, porque hoy vamos a hablar un poco en términos para personas que ya estampan. Sí, igual, si no sabes estampar el básico, esta parte va a ser súper complicada, porque debes manejar muy bien ya todos los materiales y debes manejar también muy bien el tiempo. Porque aquí, aunque van a ver que hay una parte que es rápida, hay otra que de pronto uno se puede tomar su tiempito, pero tampoco hay que exagerar mucho en la forma de tomar su tiempito. Entonces, materiales. Pasamos, ya nos van a ver la carita más tardecito. Pasamos a... Perdón, ya. Ahí, ahí estás bien. Sí, toca correr todo un poquito. Sí, toca correr un poquito, listo. Y te queda a ti fácil también para leer. Perfecto. Bueno, entonces, hola, hola, aquí estamos. H trajo su estampador, este, que es un... ¿Gomoso? Un gomoso, este creo que se lo compraste a Anita, o te lo regaló Anita. Este me lo regaló Anita, pero este mismo es el que está, pueden conseguir ustedes en la página web, en hlacosadero.com, creo que hay algunos, no estoy segura, pero hay pocos, pocos de estos que son de reducción, tienen lo gomoso que es... Es chicludo. Súper chicludo. Yo tengo varios tipos de gomosos, para que de pronto lo tengan en cuenta. Tengo el mismo tuyo, que es este chicludo, y yo lo llamo chicludo porque es que realmente, o sea, se pega a todo, de verdad, es impresionante. Porque es verdad, tienes razón, porque este es gomoso, pero no se pega igual que esto, miren, es como muy, muy... Y creo que el tuyo es más chicludo que el mío, el mío es de otra generación. Tengo este que es un doble, que viene una parte que es transparente, y la otra que es, este es gomoso, pero no es tan gomoso como el tuyo. Pero lo importante en este caso es que es squishy, que es el término que se utiliza en inglés, que es como apapuchable, que es estripable, por decirlo así. Entonces, este se puede deformar, que es lo que pasa con estos tipos de cabezales, que son los que necesitamos tanto para hacer reducción como para hacer ampliación. Y aquí tengo otro, parecido al tuyo, pero no, o sea, es un poco más... Tócalo, para que veas la diferencia. Ah, sí, este es como este. Ajá. Pero la ventaja de este, a diferencia de pronto de algunas cabezas transparentes, es que sí es un poco más deformable. Lo que me gusta de este, a diferencia del tuyo que tienes ahí, es que la cabeza no es tan redondeada, sino que es un poco más aplanada, pero creo que esa forma redondeada hace que sea mucho más pareja la reducción y la ampliación. Este, por ejemplo, para ampliación, me parece que es mucho más chévere. Ahí alguien está preguntando si para hacer, se necesita un estampador como oso, y sí, o sea, para hacer reducción y para hacer ampliación, sí es necesario un estampador que sea manejable, como dice Andrea, que puedas tú... Deformarlo. Deformar y no se rompa. Yo no sé, bueno, yo creo que muchas de las que están acá no tuvieron la experiencia conmigo cuando yo estaba explicando en mi casa reducción, que intenté hacer reducción con un estampador de estos, y las que vivieron esa experiencia se acuerdan que justo en el momento que yo intenté hacer reducción con esto, pues miren lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, para que a ustedes no les ocurra en casa, pues yo traigo esto como experiencia, para que estos estampadores no funcionen para reducción porque no son tan flexibles. Sí, hay un punto que se deforman, pero no se deforman como este, es que tú lo puedes manipular de una manera que estriparlo como las bolitas antiestrés y la verdad no se va a dañar, o sea, tienes que pincharlo con la uña para romperlo, porque sí se puede llegar a romper. Ay, bueno, yo siempre también les muestro esto. Ahí alcanzan a ver esta uña marcada que tengo acá, justamente, pues fue por eso, como tratar de probarlo, pues miren, ahí está la uña. Yo hago las experiencias para que a ustedes no les ocurra, entonces, si quieren dañarlo, sí, se alcanza, métanle la uña, pero ustedes no lo van a hacer, yo ya lo hice. Sí, entonces, puede llegar, pero es difícil, o sea, ya para hacerlo, eso es porque toca hacerle mucha pinza, pues, a la cabeza del estampador. Y bueno, y lo otro que tenemos que hacer es escoger una figura, aunque estas no necesitan, para mí estas no necesitan... Estas no necesitan reducción, la traje para ampliación. Pero, por ejemplo, podrían ser unas de estas, que son más grandes. Esta, por ejemplo. Fíjense mi evolución de cuando, estas fueron de las primeras placas que diseñé, y esta, pues, ya saben que fue las últimas placas. Entonces, como que me fui al extremo de pequeñito, miren este nivel de detalle de pequeñito. Aquí no, tenía un poco miedo del detalle, así que las figuras son un poco más grandes. Entonces, por ejemplo, podemos probar con esta calavera para reducción, para ver si nos cabe en una uñita. Acá hay una pregunta, ¿con esa misma goma se puede ampliar? O sea... Sí, se puede ampliar, pero necesitas otra goma parecida. Ya ahorita lo vamos a ver. Sí, ya vamos a ver. Esta. Yo tengo esta. Yo tengo este también por aquí. Que no sé dónde, dónde se puede conseguir esto ahora, porque es que ya la mayoría viene en esa, sí. Sí. ¿Podríamos probar la ampliación con esto? No. Podemos probarlo si lo quieres dañar. Es que, es que ambos... Yo te hago responsable de eso, si tú lo quieres dañar. Lo que pasa es que ambos, ambos estampadores tienen que tener esa condición de poderse deformar. Solo que para la ampliación, este es el de reducción, que sí es muy deformable, este no es necesario que sea melcochudo o chicludo, como le dices tú. Sí, sí, definitivamente estos, por ejemplo, esto tampoco es sticky, o sea, pegajoso, pero sí es deformable y es de los que nos sirven, por ejemplo, para poder hacer la ampliación. El que debe recibir, tanto en la ampliación como la reducción, debe ser el pegajoso. Entonces, sí, necesitamos un pegajoso para recibir en cualquiera de las dos técnicas. Alguien está preguntando si el estampador rosa recoge. ¿Cuál estampador rosa? ¿Te refieres a este o te refieres a este? Lo que pasa es que el de Born Pretty, los de Born Pretty ahora vienen esta gomita, pero transparente, ¿no? ¿O no? No sé, creo que a mí el Cool Cap sí me salió con esta goma. ¿Te salió con esta? Sí, creo. Porque yo he visto esta transparente. Ya te vamos a revisar. Preguntas cuál rosa. Cualquiera de los dos funciona para recoger, lo que pasa es que cuando recoges con el estampador de Chicludo, ya te voy a mostrar. El problema es pasarlo acá, y él coge tanto que recoge hasta las imperfecciones. Ah, mira que sí. El Kuncat es así. El Kuncat, mírenlo. Y este es bien chicludo. Sí, pues no tanto como este, pero sí. Es más chicludo que este. Sí, sí. Este no es tan chicludo. Este es bien, bien chicludito. Está chévere. ¿Ya lo probaste? No, no lo he probado. Bueno, vamos a estrenar hoy, yo tengo conejito, versión conejito que ya no tiene cara. Y el Kuncat. André, ¿el Mojo London que te compré es squishy o gomoso? Pregunta Sara. ¿Cuál es la pregunta? Entonces este, o sea, cualquiera de los dos funciona para recoger. Lo que pasa es que aquí recoge demasiado, tendrías que pasar una capa de brillo y recogerla como un sticker. Esto pues sí, obviamente se pasa la uña directamente. Hola, Dianis. Listo. Bueno, entonces, ahora sí. Sí, entonces vamos a comenzar con reducción. Ajá, sí. Para recordar las que de pronto ya han visto clase conmigo de reducción o las personas que están nuevas hoy van a aprender de la que me enseñó. Hay varias formas de hacer reducción. Ajá, entonces recuerdo una que lo que hacían era cortar el cuerpo, esta partecita del cuerpo como a la mitad, y ahí lo que hacían era meter la cabeza y ahí hacía que ya quedara en reducción. Sí, me acuerdo de eso. Esto como que es igual de grande como para hacer un ejemplo, pero es más o menos... Es, hagan de cuenta, pero no, es que no tenemos nada aquí vacío, pero es hagan de cuenta esto, más corto, y lo que hacían era... Meter esto aquí, más o menos. Al revés. Ajá, meterlo ahí. Así. Y lo que hacían pues con algo que no fuera afilado. Ah, bueno, sí, ya, ya, esa es otra. ¿Esa es otra? Sí. Ah, yo conocía esa. Y lo pichaban un poco. Sí, hasta abajo y ya, sí. No, pero esto lo que hacían era cortar el cuerpo y quedaba el cuerpo más cortico como lo que tú haces con los transparentes, y metían ahí, entonces ya lo que hacían era recoger, soltaban la gomita y ya quedaba con la reducción. Ah, ya entendí, ya entendí. O sea, más o menos coger, o sea, fíjense que esto tiene un diámetro y este tiene otro. Ajá. Entonces, al meter esto, al forzarlo, obviamente. Ya queda ahí deformadito. Queda deforme. Ah, claro. No, no sabía. Bueno, toca con algo que sí se mete. Sí, igual, normalmente es como mirando el diámetro a veces le quitaban una partecita acá, y lo que hacían ya era meterlo acá. Entonces, no quedaba tan pequeña como este bordecito, sino un poco más arribita, y ayudaba a la deformación. Entonces, esa puede ser una forma. Otra forma, que fue la que yo le vi a Ana de Nail Station, ella lo que hacía era como estriparlo aquí así, o así, si no recuerdo, lo estripaba y ahí iba a recoger y lo soltaba y ya. O sea, pero a mí se me hace que no deforma parejo y a mí me gusta que quede. Y sobre todo yo que tengo unos dedos corticos, entonces me quedaba muy difícil hacer la deformación así. Sí, porque yo sí, si alcanzo a hacer eso, es como tina, sí. Hay alguien que pregunta que por qué a este toca ponerle brillo para sacar la figura. Porque como es tan pegajoso, ya después no transfiere el esmalte. No, transfiere, es muy difícil que transfiera. Puede pasar, pero es tan difícil que lo mejor es poner el brillo y levantarlo como un sticker. O sea, si tú lo fueras a, o sea, recoges la figura e inmediatamente lo pegas a la uña, lo puedes pasar de estos que son pegajosos. Pero como estamos haciendo reducción y eso, eso siempre hace que se demore un poquito más y eso ya hace que no transfiera el esmalte. Hay otra pregunta y es, ¿qué hacer para que en reducción no quede torcida la figura? Es lo que vamos a hablar ahorita. Estamos hablando de las diferentes formas que hay. Yo no las utilizo precisamente porque a veces queda torcida y pues ahí viene la forma que yo le enseñé a H, que les voy a enseñar a usted. Entonces, siempre escojo una tapita que sea plana, que tenga una superficie estable. En este caso, este es el esmalte que voy a escoger y voy a escoger esta gomita para que ustedes la vean aquí. Lo que voy a mirar es que siempre mi tapita del esmalte quede en la mitad de la goma, que me quede lo más centrada posible. Ahí ya estoy asegurando que me va a quedar entonces también centrada y uniforme la figura. Lo otro que tengo que hacer es que debo agarrar muy bien la cabeza de mi estampador, o sea que debo rodear toda la cabeza del estampador con mis deditos, porque si solo lo agarro de una parte, pues solo se va a deformar en este caso de estos dos lados, pero de acá no y cuando suelte, pues voy a ver que se va a ver como achatada o alargada. En cambio, cuando yo lo abrazo completamente el estampador y lo bajo parejo, ahí estoy asegurando que la figura me quede uniforme, que es lo que yo busco básicamente, que se vea uniforme, que parezca como la que estamos viendo en la placa. Y para recoger, entonces sí voy a tomar mi estampador transparente, la cabeza transparente, que es la que va a recoger la figura, cojo, coloco acá, pego, suelto y suelto la otra cabeza del estampador. Ahora, también tengo que fijarme que debe quedar esta figura lo más centrada en la cabeza del otro estampador, porque puede pasar que yo la coloque acá, pues obviamente solo se va a deformar en esta parte y esta parte no me va a quedar lo suficientemente, o no me va a quedar pareja la figura, entonces también tengo, por eso escojo el estampador transparente para poderlo entonces pegar en el centro del otro cabezal y ahí sí poder soltar y ver cómo quedó la reducción. Entonces, cuando yo abrazo el estampador, que sería más o menos como así, bajo la cabeza, aquí no puedo, bajo la cabeza, hago esta presión, suelto y ya ahí debería quedar mi figura. Entonces, vamos a la práctica. Hay una cosa y es, bueno, alguien preguntó que por qué, que no había entendido por qué ponerle brillo a la figura, de nuevo. Lo que pasa es que el estampador gomoso seca rapidísimo la figura y es muy difícil recoger rápido, o sea, tienes que ser muy, 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 muy veloz y para eso tienes que tener mucha práctica. Entonces, tienes que recoger y estampar. Puedes hacerlo, lo que pasa es que no siempre transfiere. Entonces, para que sí o sí saques la figura de aquí, se le aplica una capa de brillo, se deja secar y se levanta como un sticker. Cualquier, alguien preguntó qué clase de brillo, cualquier clase de brillo, lo más importante es que lo dejes secar, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, vámonos a la práctica. Voy a quitar esta de aquí. Ay, perdón. Tranquila, que aquí estamos las dos. Normalmente, ¿no? ¿Qué fue mi mesa? La mi mesa es más chiquita, Andrés. O sea, bueno, es que también tienes más cosas. Se me pierden las cosas delante de mí, imagínate, entre cuatro manos. Estos estampadores, esto hay en hlacosedora.com.co para que lo busques allí. Bueno, entonces cubro la figura, la recojo. Aquí me puedo demorar, este es el momento donde yo me puedo demorar en realidad. Me voy entonces acá, ya tengo centrado este estampador. A ver, listo. Bajo entonces mi manito, centro la figura, la suelto. Ay, no puede ser, me quedó la mitad. Sí. Hay una cosa que yo siempre les advierto. No le quedó. Ya, sí. Esto va a pasar y les va a pasar a ustedes y está bien que nos pase a nosotras porque es que créanme que no es una, no es algo como tan fácil. Sí, por eso les dije, esto es un nivel mucho más avanzado y tienen que tener mucha más paciencia de lo que normalmente tenemos. Porque esto pasa todo el tiempo, entonces toca intentarlo otra vez y ya. No, no hay, no es grave. No pasa nada. Ahora es con el tuyo que es más pegajoso. Sí. Hay una cosa y es que, bueno, el nivel de abrazar el estampador y bajarlo. No debe ser exagerado. No debe ser exagerado. Porque en el momento de bajarlo demasiado los detalles de la línea de las figuras se van a arruinar. Sí, algunas decían, es que cuando suelto el estampador se ve arrugado, es normal, porque se alcanza a secar, se alcanza a secar acá, entonces cuando lo pasas a la otra, a la otra cabecita, lo que pasa es que, pues, se va a tender a arrugar ese. Claro, se arruga, es normal, y por eso es muy importante que tengan en cuenta qué figuras van a reducir. No todas sirven. No todas sirven para reducción, y eso es súper importante. Por ejemplo, si ustedes me dijeran reducir esta, tiene que ser una reducción muy, muy corta, porque donde la hagamos una reducción muy, muy grande, lo que puede llegar a pasar es que pierda los detalles, ¿sí? O, por ejemplo, figuras como esta, que tiene tantos detalles aquí adentro, se va a perder. Y vamos a ver experimentos, o sea, mientras André va mostrando, ya le pasó lo de no salió, eso pasa, y eso les va a pasar a ustedes, y todo bien, no pasa nada. No es error de logística, realmente, no. Esto nos pasa a nosotras, les pasa a ustedes, y es lo que de aquí estamos aprendiendo. Me regalas, quitas malte, ¿por qué? Gracias, me voy con la misma figura. Sí. Yo quiero esa calavera, entonces nos vamos con la misma. Recuerden que si quieren esta figura, tienen que limpiarla, no van a poder, no van a, si quieres, hagamos una, bueno, ahí, ahí, listo. Llegamos esto, volvamos acá. Recuerden que los precios de los productos están en hlacosedora.com, y pueden, es que estás incómoda, lo que podemos hacer es, claro, por eso te lo estaba corriendo, por ejemplo. Ya, 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 bueno, es que me tocan como, así, ya. Ya, yo tengo, yo soy así, voy moviendo las cosas. Claro, y es que está bien que nos pase a nosotras, porque si no, si a nosotros nos pasa absolutamente todo perfecto, ustedes lo van a hacer en casa, y van a creer que nosotros las estamos engañando. Listo, ahora sí. Prefiero quitarle las cositas acá, porque ya después en el gomoso es un poco más difícil, lo siento yo. Listo, abrazas, bajas, centro, centro, y levantas. No, estaba saltando, listo. Yo intentaría de pronto no levantarlo así de una, sino más como... Ah, bueno, darle la curvita. Sí, darle la curvita para que yo lo limpie. Darle la curvita. Yo limpio esto. Listo. Ok, Marilu, creo que no has estado nunca en nuestras clases, me gustaría aquí que me dijeran quiénes por primera vez están hoy en clase, porque hoy estamos viendo como una nivel 3 más o menos de stamping. Estas placas son acrílicas, y alguien está preguntando que por qué también le pasa esto, pero al pasarlo las uñas. Entonces, si tú estuvieras en las clases de básico, explico la razón por la cual no les pegan las uñas la figura completa. Entonces, te invito los martes a que estés, o mañana jueves a las 4 de la tarde, estaré también hablando de stamping y haciendo un diseño en vivo, y ahí explicaré las razones por las cuales no se les pasa la figura. ¿Listo? Entonces, ya limpio esto. Listo. Ya, eres por primera vez. ¿Y de dónde son? ¿Quién está por primera vez y de dónde son? Lina, Mari. Aficionada, tercera vez y la vencida. Ángela es por primera vez. Muy buena clase, esta vez no funcionó. Pensé que era el sello. Muy bien, bueno, bienvenidas. Como les digo, la clase de hoy estamos... Yo estoy aquí con Andrea de Estamping Colombia, que fue la que me enseñó a mí estampar. Entonces, estamos viendo una técnica que es ampliación y reducción. Es algo que en este momento, yo les confieso que ya casi no se necesita. Ya sí, no se usa porque las placas realmente las están pensando. Cambiemos de esmalte. Cambiemos de esmalte, sí. Las... ¿Puja unos qué? ¿No? ¿Negro? Sí. Cambiemos de esmalte, bueno. Mi nuevo negro no quiso. No sé por qué. Voy a probar mientras tú estás ahí, yo voy probando. Seco sobre seco no pega. Ah, gracias Rochi. Muy bien por repetir esto, porque sí, es importante saber eso. Listo. ¿Qué necesitas? Yo estoy aquí. Vamos a cambiar de esmalte, a ver qué ocurre. Listo, raspamos, recogemos, rápido, ajá, abrazamos, y ahora sí. No. ¿Sabes qué? Yo acabo de lavar ese estampador. Pero no, yo también. Tendría que ver algo con eso, no sé. ¿Qué otro tienes de estos? A ver. Vamos con este. Vamos a probar con otro. Yo voy a revisar este. Están rebeldes. Tin, 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 tin. A ver qué, ¿dónde está mi estampador? Listo, hay muchas personas por primera vez. A todas estas personas que están por primera vez, las invito mañana jueves. Hago un diseño en vivo, me acompañan a hacer un diseño en vivo. Y allí, pues obviamente hago un repaso de lo que es estampar, de lo que es por primera vez hacer stamping. ¿Dónde está el azulito que estábamos usando ahora? El azulito. ¿Es este? Sí, debe ser. No, este no es. Ah, no, debe ser este. Ahora sí. Listo. Uy, se me fue. Cambia de diseño. Vamos a ver. Todos los diseños deben funcionar. O sea, no necesariamente debe pasar eso. No se rindan, no se rindan. Ya me olvidé, va a listar la... Yo es malte y no tengo raspador aquí en la mano. ¿Qué hizo mi raspador? Ya. Listo. Ahí vienen. ¿Cómo se recogió? Recojámoslo de nuevo para que vean el... Ah, ya. Préstame el raspador que tienes allá. Está sucio. Bueno, toma tu raspador y dame mi raspador. Tranqui, tranqui. Todos son de H la cosedra. Uy, el colmo. Y... Mira, ahí lo acabo de recoger. Hice una prueba fuera de cámara. ¿Y tú? Sí, es que este como que es muy pegajoso. Ah, seguramente es el estampador. Sí, este es un poco pegajoso. Entonces lo que está haciendo es que no me deja pasar bien el diseño. Bueno, ahora probamos de nuevo. Listo. Y voy a probar para que ustedes vean entonces la comparación del diseño original con el diseño en reducción. Aquí está. Fíjense la reducción. Hola, Lino. Ahí ya está la reducción. La diferencia es enorme. Sí, reduce un montón y alcanza a quedar los detalles necesarios. Aquí ustedes pueden hacer reversa también, que eso es importante. Se reversa, pintarlo, levantan como un sticker y listo. Y nos vamos. Sí, listo. Ahora sí ya podemos cambiar de diseño. Ya, ya se logró la calavera. La calavera, listo. Aquí otro diseño sacamos. En reducción puede ser algo de aquí. A ver, sí. Ah, miren, aquí está de nuevo la reducción. Aquí quedó. Y este es el original para que vean el cambio. Listo. Ahora sí. Mucha luz, ahora sí. Listo. ¿Qué otro podemos hacer en reducción? ¿Tienes algún otro? Acá hay unos, puede ser unas... ¿Esta mariquita? Ah, sí, esa mariquita es grande. Puede ser acá también una pluma. Ah, bueno, sí. No de las detalles, o sea... Sí. No tanto como esta o esta, sino por ejemplo esta. Que me alcanza un poquito, o esto. Porque esto, por ejemplo, estaba viendo la cabeza. Y la cabeza va a quedar arrugada. Pero está chévere, probémoslo. Entonces ya volvemos aquí a colocar. Colocamos la cabeza del esmalte que me quede bien centradito en la cabeza del estampador. Lo dejo ahí esperándome, ya listico para hacer la reducción. Coloco entonces ahora sí. Upa. Todo huele acá. Alguien estaba diciendo como que si muestra cómo se saca, listo. Yo lo voy a hacer acá. Entonces yo ahí tengo esta mano que alcancé a hacer la reducción. Paso el brillo normal, como aplico el brillo con la gotica, rastro. Sí, voy a estirar un poquito más porque creo que lo dejé muy grueso. Y lo dejo secar ahí. En un rato les muestro, ¿vale? Cómo queda. Vámonos entonces de nuevo con este. Entonces nos vamos con esta mariquita. Colocamos el esmalte. Quitamos el exceso. Recogemos el diseño. Aquí nos vamos. Abrazamos el estampador. Bajamos. Colocamos el diseño. Levantamos. Y levantamos. Ahí ya está. Nos tomó el pelo al principio y mira, ya ahorita está todo funcionando. Pero fíjate que cambiaste de estampador. Sí, sí, cambié de estampador. Antes tenía este transparente que es un medio pegajosito y no uno se estaba pasando. Se estaba quedando. Ahora, yo pensé que con la reducción, voy a acercarlo un poquito, se iba a de pronto como ver arrugado. Se ve un poquito arrugado. No, ¿sabes qué? Yo creo que por lo que tú dices que este es un poquito más plano encima, sería bueno hacerlo con este. Pero lo estoy ocupando. Bueno, ya ahorita lo miraba. Sí. Yo creo que antes de, si quisiera sacarlo, lo limpiaría por este lado, para poderlo sacar grande y poder hacer el sticker sin problema. Creo que es más fácil hacer el sticker ahí. Y ya tenerlo listo para pegar en la uña. Entonces, voy a sacar uno, el tamaño normal para que comparemos con la reducción. Dice, cuando uno levanta el sticker del sello, cuánto tiempo, bueno, esto es estampador, ¿vale? Hablemos, porque me confundo. ¿Cuánto tiempo aproximado puede durar para comparar, colocar, tú me puedes indicar, gracias. Necesitamos que cuando ese sticker esté completamente seco acá. Muy seco, sí. Muy seco, entonces, yo no te puedo decir cuánto tiempo aproximado, porque es que no sé en qué ciudad estás, no sé en qué ambiente estás. El brillo que utilizaste. No sé qué brillo usaste. Entonces, es como cuando tú definas lo que es seco, muy seco, ahí es perfecto. Listo, aquí están, para que vean la comparación del tamaño real en la placa, el tamaño en la reducción, y es bastante. Mucho, miren, miren cómo es el original y miren cómo redujo, es perfecto. Sí, se puede pintar sobre el estampador o gomoso después, o sea, incluso antes de ponerle el brillo, o sea, en este punto, ustedes pueden pintarlo, dejan secar lo que pintaron y levantan. Sin embargo, les va a quedar al revés, ¿no? La figura les queda en espejo, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, si quisiera hacer, este es fácil, ¿por qué no? Sí, además con la brocha y todo, brocha gigante. Sí, todo listo. Andrés extrema. Ahí ya lo tenemos, y después de que esté sequito este color, ahí sí pasamos el brillo, igual lo que hiciste con el que estabas haciendo, y ya lo tienes decorado y listo. Y queda en espejo, entonces si ustedes quieren este, pues el otro al contrario, tendrían que sacarlo de aquí en sticker, colorearlo al revés, y volver y ponerlo. Sí, tal cual. Listo. Ahora nos toca dejar esperar este. ¿Tienes uno de reducción blanco? Ah, ese. Sí, y este también. Ah, bueno. Tenemos más todavía. Aquí tenemos para seguir jugando. Ah, bueno, nos íbamos con la plumita, ¿no? No, no tienen ninguna, o sea, la verdad, los colores no, la plumita, los colores no tienen nada que ver, porque alguien está diciendo que sí es amarillo, nivel de dureza y eso. No, 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 esto no es como las bandas de terapia, que sí los colores de pronto te dicen, haces más esfuerzo, ¿no? No, en este caso venían, vienen blancos, venían de estos colores. Ah, ya morado, incluso en este momento hay unos como con glitter, yo no sé si sirvan para reducción. Sí, pero los de glitter no se fracturan más fácil. Ah, ok. Entonces, sí tienen, yo tengo por ahí una cabeza, ahorita se las muestro, se ven divinas, pero para deformarlos no, se fracturan precisamente por ese glitter. Sí, en la página hay algunos estampadores gomosos, para que vayan y chismoseen. Ay, 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 casi lo daño. No. Ese es el problema, como es pegajoso, lo toqué solamente con el dedo y salió corriendo. Ah, y muy importante también, estos tocan lavarlos, sí o sí, siempre. Siempre, todo el tiempo. Siempre hay que lavarlos. Estos, aunque no parecieran, los lavé antes de iniciar la sesión y miren. Y es impresionante, es impresionante. Recorren todo, sí. Bueno, entonces de nuevo volvemos a posicionar el estampador, la cabeza del estampador, lo más centrada posible, que ustedes vean que realmente queda centrada. La dejan ahí, esperando, porque después la van a abrazar, ¿vale? Y nos vamos de nuevo con... ¿Con cuál? ¿Una de estas? Ah, bueno, yo había hecho la de lado, porque se me parecía que tenía detalles, pero sí. Pues, probemos. Ah, mira qué lindo. Míralo. Bueno, yo lo recojo. Listo. Ahí está. A cuatro manos. Ah, no veo. Bueno. Y ahí quedó. Quedó muy abajo. Bueno, mira que aunque tiene muchos detalles... Ay, quedó. No estábamos fuera de pantalla. Aunque tiene muchos detalles, sí alcanza a ver un poquito. Miren. Normal. Reducción. Normal. Reducción. ¿Es que mola normal? Normal. Reducción. Para que puedan ver. No, dicen, no, también, ¿no? Sí, sí, pero... Normal. Reducción. Pero sí, ahí pueden ver. Bueno, ojo. Y cuando están haciendo eso, si lo van a pasar, eso puede fracturar aún más el esmalte. Entonces, esa fractura se puede ver también cuando lo vayas a colocar. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Miren el tamaño. Miren el tamaño en reducción y el tamaño normal. Obviamente, si ustedes lo acercan, pues ya muchos de los punticos siguen ahí. Pues demasiado, chiquita. Pero son muy sutiles, ¿no? Son tan, tan, tan evidentes como en esta. Sí, ponle el brillo a este. Ya le pongo el brillo. ¿Tienes una pinza por aquí? Sí. Aquí está. Voy a limpiar. Entonces, ¿está claro reducción? O sea, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a guardar este live. Hay muchas que llegaron un poquito más tarde y pues no podemos como repetir la información. Entonces, quienes han llegado un poco más tarde y se han perdido algo, que les recomiendo es repitar ahorita el video que yo voy a publicar. ¿Listo? Entonces, aquí voy a... Ay, miren. Voy a sacar este. Este ya está seco para mí. Podría estar más seco, pero voy a sacarlo. Entonces, con unas pinzitas simplemente levanto. Lo voy a dejar así. Digamos, lo voy a guardar. Ay, derretí. Se me cayó todo. Lo guardo de esta manera. Ya saben, como los stickers normales. Y cuando lo vaya a usar, pues simplemente recorto bien, 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 bien el bordecito. Y lo pongo como ponemos los stickers. Esto no es clase de stickers, entonces no me voy a detener en este punto. Para eso, pues, o pueden ir a ver la clase de stickers en IGTV o en YouTube. O si no, luego hacemos una clase de stickers. Pero de esta manera es que sacamos la figura del estampador gomoso. ¿Listo? Bueno, entonces, André está coloreando ahí su... Ella es súper extrema, con brocha plana, regorda y todo. Yo soy con el mini pincel. Este ya le eché... Aquí ya le eché brillo. Y ahora van a ver lo que significa despejo. Entonces, en el momento que levantemos el brillo, así como levantamos el otro, pues va a quedar la mariquita coloreada. Claro, la diferencia, ahorita mirándola, es gigante. Sí, gigante. Este lo arreglimos. Arreglísimo. A mí me gustaría que hiciéramos una reducción de uno que se explote la reducción. O sea, por ejemplo, algo así lleno de detalle para que ustedes se vean, vean la diferencia de por qué elegir diseños que sí se pueden reducir y otros no. Listo. Aquí tenemos otra. Este no es tan pegajoso, pero va a ir que nos funcione. Quitemos esto de aquí, quitemos esto de aquí, limpiémoslo. Esto también. Esta clase no es de stickers, entonces esas preguntas, cuando tengamos clases de stickers, las haces o vas a la clase de stickers, que seguramente esa pregunta tiene respuesta allí. Ya está allá. Sí. Alguien dijo la de gatos. ¿Tú tienes aquí la de gatos? ¿La de Dodoro? Sí. Ya te las hago. Espérate, sacamos esta. Entonces, fíjense, recogió. Listo. Entonces, miren, esto que ya más o menos termina siendo un punto negro. Miren cómo es lindo de la figura. Y al exagerar la de reducción, pues es... ya no tiene sentido la figura. ¿Listo? Ya vamos a ampliación. Tranqui, tranqui. Vamos por pasos. Yo exploté, pero el estampador... Bueno, por eso es importante que no extremen el... Sí, cuando bajan en este caso la cabeza del estampador, el estampador se da un poco, o sea, ustedes no tienen que hacerle muy fuerte, sino simplemente bajar un poquito, eso es como medio centímetro, por mucho un centímetro que lo bajamos, y ya, no es más. Listo, esta es la tuya. Creo que era esta, no me acuerdo, no sé, la persona que está ahí, que... Listo, esta la voy a quitar. Que quería la de gatos, para hacer la de gaticos. Listo, ya vamos para ampliación, tranquis, tranquis, tranquis. Calma, ahí estamos organizando, porque si no, todo se cae y... Yo siento que... Cae todo. Listo. ¿Qué era lo que tenía que probar con esto, Andrea? No, no sé. Ah, que sí se reventaba, sí. Cambiamos de esmalte. Probablemente el tuyo como es un poco más... No, o sea, no. Hay estos que están acá, no sé si tienes negro. Negro tuyo. Sí, un pastel, esos tienden también a... Aquí está. Así ya quedó para un añita. Ahorita lo voy a sacar de nuevo, para que puedan ver la diferencia. No, mira que ya no se está quebrando. Mira el nivel de reducción que acabo de hacer con esta. O sea, esta es... No salten, no salten. Esta es esta pluma, y aquí se ve como... Miren las flechas. Esas flechas. Pero cuando tú lo ves de medio lado... Tiene relieve. Mira que sí se ve el arrugadito. Claro, tiene relieve, todo el esmalte que... Que se queda... Que se queda ahí, como que se recoge. Ajá. Ah, yo iba a decir... No, eso es brillo, brillo. Lo rompiste. No, no, no. Yo suelo romper las cosas, pero no, no. Sí, entonces ya, esto es demasiado exagerado. No tiene sentido, ni ya, es como para una niña de tres años. Ajá. Ay, nunca me atorzó. Bien, límpiate, pues. Sí, ya. Listo. Ah, bueno. Debajo del título de Dororo. Sí, lo acaban de hacer. Míralo. Está acá. Es que voy a sacar la imagen original para que puedan ver la diferencia entre uno y el otro. Sí, queda grabado, tranquis. Aquí está. Este es el tamaño original y esta es la reducción. Aquí está, mírenlo. Creo que... Sí, buenísimo. Este sí es uno de los diseños que toca reducir. Ahí está súper diferente. Ya, por el tamaño y el tamaño. Ajá. Yo no he logrado reducir bien el zorro que está en la placa Freewheel. No me cabe en la uña. Pero pues es la misma, es exactamente la misma técnica, solo que pues cambia la figura. No hay ninguna variación. No hay ninguna variación ni algo especial con respecto a que sea una figura u otra. Entonces, así tal cual como estamos explicando, esta figura o esta o cualquier otra, es las que tú tengas que reducir, ¿listo? Ayer traté de hacer esa de dororo y no ocupo en mi uña ni la cabeza de la niña, sí la vi, escribí mucho antes. Aquí está. Nada más. Nada más reducir. Nada más reducir. Es absolutamente maravilloso. Y si alguien lo puede comprar, pues, fantástico. Ajá. O si no, este, para Tini. Para Tini. No es igual de espectacular y divino y precioso, pero pues, ah. Cumple su función, que es lo más importante. Ya, esto es como, alguien decía, es que el hobby de las uñas es barato. No. Hay cosas costosísimas, o sea. Sí, y cosas realmente costosas. Sí, hay esmaltes que te pueden costar ochenta mil pesos. Ajá. Entonces, pues, bueno. Bueno. Y más ahora con el dólar. Ajá. Listo, ¿hacemos ampliación? Ya, nos vamos para ampliación. Entonces, aquí sí voy a sacar mi placa, miniatura. Listo. Con figuras miniatura. Sacamos a Nailo, ya que hoy no tuvimos a Nailo en clase. Voy a limpiar esta placa y voy a ver. Listo. Preguntas por ahí. Las dos, nah. Nos están sobrando. Sí, no se quejen. Igual esto, pues, nos hace felices. Totalmente. No, y es que ningún hobby. Yo ahorita que estoy con lo de las suculentas. Que ya, me gasto. No hay hobby que sea colónico. Y es que me han robado varias y me han regalado. No, pues, lo digo porque alguna vez con este tema de las niñas que hacen maquillaje facial, entonces, pues, hay paletas que cuestan muchísimo. Y dicen como que, ay, no, sí, pero pues los esmaltes son baratos. Y no, pues, sí, afortunadamente nosotras aquí tenemos muchas empresas, mucha gama, tenemos muy buenos productos en esmaltes y demás, pero hay otras que sí son costosas. Si tú quieres un es y un color club, pues, esos esmaltes que cuestan 30 dólares, pues, nada. En eso sí tienes razón, que en Colombia tenemos la fortuna que hay mucha, mucha empresa de uñas y de productos de uñas, cosa que, por ejemplo, no pasa en Centroamérica, o no pasa, muchas argentinas nos escriben, y es que allá también hay mercado, pero no igual que acá. Entonces, sí, sí, realmente estamos un poco, pues, somos afortunadas. Este es lo que le alcanzamos a... Yo creo que sí lo podemos sacar. Sí, entonces recuerden que lo tocan, si no se marca la huella, ya está seco. Lo mejor es que sí lo pueden dejar muchas, muchas horas ahí, o mucho más tiempo. Mejor. Mejor. Entonces, con cuidadito de no tener que pellizcar el... Estampar... No, ayuda, porque estoy como a 100 metros. Sí, no, es que... Aquí yo prefiero los deditos con él, porque a veces se pellizca y ya como que muere. Voy a aprovechar esto que ya sacó H, pero vuelvo y se... Aquí. Toca desde abajo. Luego, ¿qué tiene de raro el sello de 60 mil? ¿Qué tiene de raro? Son marcas. El estuche. La goma. Es diferente el tamaño. Claro, mira, es que... ¿Dónde lo tienes? Lo guardé. Mira el estuche, es súper lindo. Ahí lo puedes mantener. Este tiene tapa. ¿Cierto? Mira. Tiene tapa. Y tiene colita también. Y tiene aquí como para levantar y tapar, no, y proteger del mugre. El cuerpo también se puede limpiar y no se daña. Y si ya está opaquito, era más transparente, pero ya es viejito. Bueno, y también es porque tiene esto acá abajo. Tiene acá una textura. No, pues sí es. Sí es diferente. Y el tamaño, miren el tamaño. Estos son más grandes, pero creo que está bien de tamaño. Sí, es un intermedio. Un intermedio. Listo. Aquí está, entonces, nuestra amarillita. Aquí quedó. De hecho, si la quisiera colocar, lo que haría sería en un estampador. En el estampador transparente. En este que es medio pegajosito, la coloco ahí. Listo. Y ya está para colocar. Sí, es muy chévere. Entonces, bueno, ya ahí vamos aprendiendo. Listo, esto fue reducción. Vamos con ampliación. Ampliación, que es el que más toma el pelo. O sea, si reducción toma el pelo, ampliación. Ok, paciencia. Nos vamos con. De nuevo necesito pegajoso y necesito uno que sea también deformable, que es con el que voy a tomar la figura. Voy a deformarla para ampliarla. Y este para recibirla. O sea, este ya no lo voy a mover, sino simplemente para colocar. Este es el que voy a deformar y con el que tengo que abrazar con mis deditos. Entonces, yo lo que hago es con los cuatro deditos, armo como una especie de X y ahí lo que hago es deformarlo para poder entonces recoger la figura y tomarla y pegarla acá. Entonces, aquí la recojo, la recojo, la deformo y la coloco. Es básicamente lo que hacemos nosotros. Listo. Vamos a hacer con este pequeño. Magdan, no, hoy la clase no es de stickers, entonces no vamos a poner el sticker, listo. Hoy la clase es de ampliación y reducción. Si tú quieres saber cómo pegamos los stickers, tienes que ir a la clase que tenemos en IGTV, aquí en H la Cazadora, de stickers. Sí, cualquiera que tú veas que sea un chiquito boleo. Ok. Entonces, sí, te recomiendo porque se nos va el tiempo en hacer la otra técnica que ya me he visto. ¿Cuánto llevamos? No, digo, pues, llevamos 55 minutos. Aquí la recogí, la deformo. Se deforma. Y la coloco. Y ahí ya quedó la ampliación. Listo. Entonces, recojámoslo en otro para que puedan ver. No, no son dos gomosos, sin embargo, sí son dos, un gomoso y un deformable. Sí. Este se deforma, pero mira que no es nada para nada gomoso. Este también se deforma, pero no es gomoso para nada. Entonces, por eso es importante que consigan uno de estos, de estos si no tengo en H la Cazadora, que se pueda deformar, pero que no se rompa, porque estos transparentes sí. Y, bueno, vamos a intentar con este. Ah, bueno, miren la ampliación, es que no se ve tocado. Fíjense la ampliación. Ahí amplió bastante. Probamos con esto, es que da miedo. Andrea dice como, yo no sé, yo no sé, usted verá, usted verá. Hágale. No, no tengo deformables, pero, pues, obviamente, esto es atreverse a deformarlo a riesgo. Miren, ahí, digamos. Con este. Vamos a ver. Lo que pasa es que no quedó en el centro, entonces es más difícil. Ah, tú. No, pego. No. Ah, no. Se dañó. Pero, pues, porque ya me demoré mucho. Sí. Pero creo que, a riesgo. Ustedes le pueden hacer a riesgo. Sí, se pueden. Yo no lo recomendaría, o sea, yo le digo a H, no, no. Ay, pero es que a mí me gusta esperar, experimentar. H dice, pues, sí, entiendo yo. Bueno, pero, pues, yo ya le dije que no. Así como las mamás, se lo dije, se lo advertí. Ay. Listo. Bueno, entonces. Allá está, no, se va a romper. Cuando H lo rompe, dice, Juan, me va a matar. Qué, no. Están exagerados, no, no. Bueno, ya. Listo. Bueno. Hagámoslo, hagámoslo. Bueno. Juan, quieres ampliar. Ampliemos. Esas. Entonces, bueno. Recojo. Normal. Sí. Uh, bueno. Me quedó sucio. Sí, otra vez. Ok. Perdón. Tranche, tranche. Yo aquí estoy usando el estampador gimoso como si fuera cinta. Ah, pero, bueno. Ya voy, ya voy, ya voy. Listo. Ok, entonces, pues aquí, bueno, hágamelo rápido, sí, ¿no? Entonces estoy. De forma. De forma. No, traten de que sea parejo, entonces, no se va a volver a secar. Miren, ya se rompió. Se lo di. Se lo di. Y no pegó. Y no pegó. Ahora pegó un pececito sin ojos. Pero ya se fracturó. O sea, niñas. Sí. No lo intenten. Por favor. Por favor. No. 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 No, es definitivamente. No, definitivamente. Tienen que conseguir uno de estos. Eh, alguien estaba diciendo por ahí que Mon Pretty de pronto se consigue. Seguramente. Y los que son dobles, este que tú tienes. Ese es pegajoso que es, si no me equivoco, es este. O es este. Ah, es este. Es pegajoso. No, entonces no. Pero intentemos saber. Pero bueno. Necesitarías uno extra pegajoso. Pues este. Bueno, limpiémoslo porque está volto nada. Extra pegajoso y míralo. Ah, bueno, es que no va a ponerse. Ah, bueno. Ah, este que lo hicimos ahorita, que fue reducción. Ah, entonces. Miren que para limpiar esto me toca también como aburrirlo, deformarlo ahí. Porque es tan difícil a veces. Lo mejor es lavarlo. Ahí ya. No, yo no me tenía. Yo, ustedes saben que a mí me gusta experimentar al extremo. Entonces, un minuto de silencio por eso es tan pobre, cariño, un desastre. Ah, igual funciona. No, 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 no. Lo que pasa es que toca tratarlo ahora con más cuidado. Es lo único. Y esto, me voy con las de arriba. Voy a ver si con este que es, que es como semi pegajoso. Esto no limpio bien. A ver si nos funciona. Este, listo. Este es que es medio semi pegajoso. Ahí. ¿Será que te lo pongo yo? Sí, dale. A ver. No. ¿No pasó? No, ni siquiera. No, entonces no sirve pegajoso con pegajoso. Ah, no, verdad que no necesito, no necesito deformarlo. No. Pegajoso con pegajoso no funciona. Eso, yo lo hago es para que ustedes no lo intenten con el suyo, no lo van a dañar. Entonces, yo lo daño para que ustedes no lo dañen. Para que sepan qué es lo que no deben hacer. Ajá. Entonces ya saben, para hacer ampliación, reducción, para hacer la ampliación, perdón, no pueden con gomoso, con gomoso no funciona. No funciona. Tiene que ser uno normal, o sea, bueno, deformable, ya saben, que sea deformable, pero que no sea transparente, a gomoso. Bien, entonces probemos este, que es el conejito. Ah, probemos ahora tu gato. Pero ese también, ese es pegajoso, ¿no? Este no. No, el del gato, ¿no? Sí, este ahí. Arribámoslo. Porque este es medio pegajosito, que venía el cuncat ese. Sino que este, mira que la gomita es súper delgada, a diferencia de estos. Ajá. Es, es, o sea, si es como un centímetro de diferencia. Entonces deformarlo es más difícil. Más difícil, sí. Es más difícil, toca como, como así. Es más fácil, miremos, pues. ¿Cómo se limpian los pegajosos? Con cinta igual, y se lavan, se lavan con agua y con jabón. Sí, estos hay que bañarlos más seguido. Listo, aquí salió. Pero como es tan chiquitico. Vende el agua, así. A ver. Así. Ahí. No, no nos está pegando. No. Toca, toca ser veloz. Sí, y es que este también es un poquito pegajosito. Ah, verdad, sí. Este es pegajoso. Sí, no, no sirve. Hagámoslo con este ahora. Hagamos otra figura aquí. Hagamos esto de aquí. Listo. Ajá. Ajá. Listo. Bueno. Quedó, quedó incluso géminis. Bueno, entonces... Ah, pero este está sucio. Este, mira. Igual no necesitamos... Entonces amplío. ¿Este? No. No nos está pegando. No. Algo... Bueno, volvemos a limpiar. Empecemos de cero. Limpiemos este. Miren, estamos usando... Esto es como un... Quita pelusa. Pelusa, sí. Entonces, pues aquí ustedes simplemente quitan esta parte que ya está usada. Entonces, de esta manera se limpia. Si es un poquito más dispendioso de limpiar, porque se le pegan muchas motitas, entonces con agua y con jabón ayuda a que se quite. H, ¿es un peligro? No, ¿cómo me dicen que soy un peligro? Yo no soy un peligro. Yo no experimento con las cosas de nadie, con las mías. Eso sí. Sí. Por eso yo soy cómoda misma. Ella lo está haciendo con fines educativos. Sí. Para demostrarles a ustedes que... Porque no se debe hacer. Ajá. ¿Se puede poner alcohol para que transfiera? Pues, bueno, podríamos... Intentemos. Intentarlo. Igual es que sí es diferente. Si ustedes ven la textura de este, pues simplemente nada. Mientras que este alcanza a quedar. Pues, pero yo creo que sí le ponemos alcohol acá. No creo que funcione. Pero, ¿tú tienes como alcohol? No, listo. Igual, hagamos la prueba. Listo. De nuevo. Ay, yo ayer no entendía lo del alcohol y yo... ¿En dónde el alcohol? Es que yo me quedé en el punto donde pusiste el love y la L no se pegó. Y yo pensé que tú te estabas quedando de eso. Y yo, no, ponle alcohol, ponle alcohol. Me refiero a esta... A esto. Es que André también tiene placas. Si ustedes no siguen a André, tienen que seguirla porque ella sacó unas placas súper chéveres, no tienes nada aquí encima. Espera acá. Ahí está. Miren, con esta placa hizo este diseño que tiene en las manos. André, esconde el estampador de 60 mil. No sería capaz nunca de coger nada de alguien más para hacer experimentos, obviamente. No, no, no. Entonces, no soy un peligro. No, no, no lo soy. Listo. No. Ah. Ok. Yo creo que él tenía todavía el removedor. Listo. Ya lo limpié el removedor. Listo. Opa. Bien. Bueno. Y lo metiste. Es que de forma. Acuérdense de la operación. Entonces, operación, ampliación. Activo. Listo. Y... Este es pegajoso. Dijimos que no. Y no... Ah, no le puse un salco al que bujo. Ok. De nuevo. De nuevo. Listo. Voy a comer otro. Ah, toca limpiar esto. Mientras tú haces eso. El rosado. No, ya toca empezar. Yo. Ahí quedó. Bueno. Listo. El alcohol. El alcohol. Es que no veo. Sí, pero todo fue como demasiado. ¿Me quito? Pero... Ya, ahí yo creo. Yo no creo que pegue, la verdad. No. No funciona. No, y es que el agua, por lo menos el agua con este, repele más el... No, claro, no funciona. A ver, que ya lo hicimos, ¿por qué no nos está funcionando? Porque lo estábamos intentando con el pegajoso. Ok, este, no sé por qué no me está funcionando. Este fue el primero que utilizamos, que es... Miren lo curioso, este, tú, este lo tienes preparado. Este no. Voy a probar acá. Aquí no salió. Listo. Vamos a ampliarlas. Chuchún. Ahora sí. Y la voy a pasar. Ah, no, me pasó completa. Me pasó una. Te pasó la que no... La que no quería, pero bueno, igual, miren, ahí ya quedó. Mira, igual se nota. Voy a sacarla de nuevo para que puedan ver. Miren que ahora sí me pego. Chueco, pero me pego. O sea, es como... Está tímido. Amigo, no seas tímido. Todas quieren aprender a ti. No sé, está tímido y no quiere en cámara funcionar. Funcionar, tal cual. Aquí. De nuevo. Aquí está este. Chuchuchún. Claro, sí. Sí, sí, alcanza a ampliar. Ay, perdón. Se me salí de cámara. Yo le muestro a H y se me olvida que tengo que mostrarle también a ustedes. Aquí está. Voy a ponerlo en el... Para que veamos la diferencia. Y tím. Ah, di, qué tím. Listo, voy a decir qué tím. Qué tím y qué tím. Ok. Si no, no funciona. Yo vi ese meme estos días. Tím. Qué tím. Ajá. Se me deformó como a lo ancho. Y este también. A ver, intentemos esto. Tím. Tím. Y tán. Y tán. Esperen, pero rápido. No, yo creo que lo que te está demorando es mientras lo sacas del estampado. Sí, yo creo. Pero ahí, mira, ahí pegó. Sí. Quedó deforme. Pero ahí pegó. Sí, es que este sí es como más difícil. Ah, miren, aquí sí está pasando lo que les decíamos. Sí, no tan... No, no. Ahí las arrugas. Miren, aquí lo amplío y ya no tiene arrugas. Pero apenas le hago así. Queda con las arruguitas. Listo, pero sí, funciona. Funciona, solo que hay que decir tím. Tím y tán, ok. Vamos con tím y tán. Tí y tán. Voy a hacerlo como tú dices, sin tener que sacarlo del estampado. Aquí estoy. Sino que como están... No, tampoco pego. Sí, mira. Me tocó hacia el otro lado. Y salió. Forzarlo. Ahí está. Este es el conejito. Lo que pasa es que sí es más difícil por lo pequeñito para deformarlo. A ver si encuentro otro. Voy con... Voy con algo acá. Esto es ampliarlos a veces también. Entonces tengo mi estampador por acá. Raspador. Listo. Recojo. Oh, no. Este. Voy a limpiar eso. Aquí tengo uno de los que tú dices que tiene la escarcha. Lo que pasa es que no soy capaz, no tengo la práctica de recoger sin el cuerpo. Me queda extraño. Me queda extraño. Entonces lo voy a abrir rápidamente. Sí, es que el cuerpo sí le aporta mucho soporte a la cabeza y obviamente ayuda a que salga parejo. Entonces... Entonces... Ok, sí. Sí. No. Bueno. Me quedó medio león. Uh-huh. Pero sí amplió. Me quedó la línea de león. Obviamente esto no funciona para las uñas. Se descarta y se repite. Nos vamos a repetir. Ok. Pero si él es hacer esto... Uf, muy difícil. Sí. Pero se tiene que... Se tiene que lograr. Me dejámoslo con un rosadito. Que se note en él. ¿Cómo van? ¿Ya se aburrieron? ¿Se han aprendido? Hola. Aquí está. ¿Listo? De formébolo. Ajá. Y pásalo acá. Oh, mira que pasó. Súper chévere de aquí a allá. La diferencia. Uy, miren esto. La mega ampliación. Este cuerpo es más grande. Es mucho más fácil de manejarlo. Y este también es squishy. Es medio pegajosito para mí. Ah, oye, sí. Es que es como... No sé. Pero la superficie, mira que es bien brillantosa. A diferencia de los otros que son medio opacas. Entonces puede ser que sí influya los materiales en los que están hechos los cabezales. Sí, es que esto es un poco de prueba de error. A mí me pasa con el espejo. Con la técnica de espejo. No todos funcionan. Y a mí me ha pasado que pruebo de blandito a duro, de duro a duro. Y a veces funciona, a veces no. Entonces es como... Y es una suerte porque además es que tú no puedes ir al lugar donde compras las cosas de stamping a decir, déjenmelo tocar porque no te lo dejan tocar. No, sí. Y menos ahora. Sí. Más o menos es como compra muchos. Cada vez que das un estampador, cómpralo. Aquí está. Listo. Bien. Ahora la amarilla. ¡Guau! Y además puedes hacer una súper ampliación. Listo. Aquí va. Y aquí queda. ¡Guau! Tiende también como a quebrarse. Me da la impresión. Pero mira que es muy poquito. ¡Guau! Mira ya. Esos dos. ¿Este dónde lo sacaste? Era también de EGP. No, no. Ese es de Bon Prerí, pero de hace como cuatro años, cinco. Imagínese. Por eso es que cada vez que puedan, compré uno. De cualquier marca. ¡Miren! ¡Guau! Esto amé. O sea, ese estampador está perfecto. Porque, claro, yo lo hago con esto. ¡Ay! Esto es muy difícil. Por esto. Sí. Y este, mira que, claro, mira que es planito. Entonces, al momento de colocarlo acá, es mucho más fácil para que salga. Ya es el tema de ponerse uno a estriparlo para que salga parejo. Alguien está diciendo... Bueno, podríamos probarlo de un gomoso. Lo que pasa es que no creo que vaya a pegar. Hacerlo con el gomoso a uno normal. Probémoslo. Hagámoslo. O sea, normal esto. Hagamos, hagamos prueba como lo que tienen la mayoría, que es uno gomoso. Ajá. Miren, pues ahí está ampliado. Lo que pasa es que, bueno, no voy a pegar es porque ya secó. Listo. Pero hagámoslo a prueba. Aquí está. Este gomoso. Ah, quería que fuera con esto. Por lo que... Bueno, sí, dale. Bueno, listo. Que es el que tú ofreces, listo. Listo. Chin. No pega. Es que es muy difícil esta operación. Que pegue. Miremos este. Ah. No. Volvámoslo a intentar. Ahí está. Es que sacar de un gomoso una figura... Guau. Y este no es tan chico como el tuyo. Sí, este no. Miremos. Un. Amplio veloz. No. Y directo a la uña, pues, tampoco. Pero probamos aplicándole... Alcohol. Alcohol. Pero no se va a ver por el color. No. Se quiebra. Se quiebra. No. Listo. Ya lo intentamos. Pero sí. Le hicimos la prueba. Y lo que pasa es que sacar de acá... Es más difícil. Es difícil. ¿Qué podría hacer? Que me parece una buena solución. Ah. O sea. Así. No. No. Porque ahí estarías haciendo reducción. Ah. Tocaría abrirlo. Y... Y hacer sticker. Pero tendrías que... Pero tendrías así como dos horas. Tal cual. Así como... Sí. Mientras terminas de secarlo. Y fíjole a uno chichir. Y no había sido así llegar. Ay, chico. Por Dios. Bueno, digamos que no. Uno se pinto los uños y le da chichir. Perdón, perdón Entonces, bueno Pero esa es la técnica Ya muchos me han pedido ampliación Reducción Sí Preguntas, yo creo que Pues, no sé qué más experimentar Podríamos hacer, ¿no? Ya experimentamos con todo lo que tenemos El esmalte aquí No influye, sí es importante Que sea de stamping porque obviamente El otro creería que se transparenta más Sí Pero el resto ustedes tienen que probar Ya, pues, creo que Es todo Vamos a despedirnos Voy a poner esto Aquí, listo No tan hicimos esto Acá Qué pena que dirán No, yo les voy a chismosear Miren esto Es muy pro Aquí Luz allí Luz acá Esmaltes de stamping a la vista Andrea Ya, el detrás de Los en vivo de Andrea Entonces, bueno Pues eso es ¿Dónde se pueden comprar el de ampliación? Estábamos hablando Creo que no te ves Ahora sí Y yo me rimo Aquí tenemos este Pues creemos que en stamping En stampin, no En Gone Pretty Colombia Tal vez consigas este Ah, pero no Eso no sirvió Porque el concat es pegajoso Que es la última versión Ese es un anterior No es tan pegajoso Tendrías que mirar Sí, la verdad Ahí sí es como que Llegan Y antes como que Era más fácil conseguir de estos Que ahora Sí Estos eran Esto es una generación Antes de los transparentes De hecho Más o menos se tocaría Si alguien que Tiene esto que ya no lo use Que te lo venda Se me ocurre Que te lo done Sí El amarillo también Es una versión ¿Este amarillo? Sí Es de Es de estos mismos Pero es antes que este Sí También es que es Es una versión anterior Sí Ahí sí es como Yo te vendo el de reducción Pero los otros El otro sí no Es difícil Tenía Bueno, sí Consiguen el conejito Y el conejito no Con el cosito Transparente Sino con este Posiblemente Les pueda funcionar Sí Este chiquitico ¿Es de qué? Ese también es Un de Von Pretty De Von Pretty Hace tiempos Sí El cuerpo Porque eran De la época Que eran Este tipo de cuerpos Que parece Un sello Eso sí Eso sí parece un sello Pero no No se confundan Esto no es un sello Listo Bueno, me alegra Que les haya gustado El tema Mi invitada especial El día de hoy Mi maestra Sensei De stamping Muchas gracias Bueno, Claudia Me alegra Que se hayan reído También con nosotras Estamos así como Nos divertimos mucho Así No No nos vamos A la patada ¿Por qué te hice sufrir? Claudia No sufras No sufras Tranqui No es el de ustedes Es el mío Mi adorado Pero ya Sí Es con fines educativos Para que ustedes No vayan a cometer El reo Digan H Hizo esto Y me obligó A A dañarlo No, no, no No lo haga Te estamos diciendo ¿Por qué no lo debes hacer? Sí, no funciona Ella ya sabía de antemano Pero ella quiso hacerlo Delante de ustedes Para que vieran Que es cierto Que se puede dañar Bueno, niñas Voy a guardar esto ya Porque pues Cuánto llevamos Ya ni siquiera Me dice 80 minutos Muchas gracias, André Gracias Tenemos que inventarnos Otra Otro live Para venir Y hacer visita Aquí a la casa O que vayas a mi taller Claro que allá Sí, es que no hay espacio ¿Verdad? O sea, allá sí No, no Acabamos aquí Al menos Estamos las dos Sí Muchas gracias Un abrazo a todas Voy a subir este live Y vayan Luego que lo suba A hacer comentarios De cuál fue su experiencia En la clase De qué aprendieron Si tienen todavía dudas Vayan y comenten allá Guarden ese live Compártanlo Porque ustedes saben Que ahora en Instagram Busca ese tipo De ejercicios Que ustedes nos apoyen De esa manera Entonces, bueno Muchas gracias Les mando besos Abrazos Nos vemos mañana Sí, mañana hay clase A las 4 de la tarde Vamos a hacer un diseño En vivo Puede ser que incluso Me atreva a aplicar Algo de lo que aprendimos hoy Entonces, para que estén Muy pendientes Me van a fallar De nuevo Mañana Como todos los jueves En exagerada Siempre me pasa algo Andrés Siempre Es que es Ciertas niñas Que han estado conmigo En los jueves Siempre hay un error Siempre fallo algo Siempre pasa algo Es divertido Porque de eso Aprendemos mucho más Listo Gracias Chao